¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Ministerio de Salud hizo la entrega oficial al Departamento de Arauca de las vacunas de la influencia estacional Cepa Sur 2018. A los municipios del Departamento de Arauca ya fueron enviadas. El Ministerio de Salud hizo la entrega oficial al Departamento de Arauca de las vacunas de la influencia estacional Cepa Sur 2018. A los municipios del Departamento de Arauca ya fueron enviadas. El Ministerio ya hizo la entrega oficial y igualmente se le entregó a todos los municipios y IPS de la vacuna de influenza. Se dispone de 30.000 dosis pediátricas y 13.000 dosis para adultos. El Ministerio de Salud dio a conocer a quienes se le podrá aplicar el biológico. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos un lineamiento claro del Ministerio de Salud. La población principal de adultos son las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación, las personas con obesidad mórbida, pacientes inmunocomprometidos, con cáncer, con VIH, pacientes con POD, con asmas, con una serie de enfermedades VIH inmunocomprometidos son los que tienen derecho a obtener la vacuna. La funcionaria de la Unidad de Salud explicó que la vacuna es gratis. La vacuna es totalmente gratis y está disponible en todos los puntos de vacunación del departamento. En Arauca está en la S. Jaime Alvarado y Castilla, Centro de Salud Comuna 3, el Barrio Unión, la IPS Norte de Santander, Corporación y Meditet. Y en los municipios, en todos los hospitales y todos los vacunadores que están en el área extramural, en los barrios veredas, ellos llevan la vacuna, además del Puente Internacional José Antonio Páez. El biológico previene el gripe NH1 y recomendó su aplicación. Básicamente, ella previene de los serotipos o de las gripas producidas por serotipos más agresivos, como el H1N1, entre ellos, son las que básicamente previene la vacuna. El departamento de Arauca está preparada para la aplicación y se debe acercar a los puestos autorizados. En ese momento, el departamento está preparado, está disponible y el llamado a la comunidad es para que se acerque y si está dentro de la población objeto, que aparte de los adultos y los niños de 6 a 23 meses de edad, pueden acercarse a cualquier punto de vacunación. La Unidad Administrativa Especial de Salud intensifica casa a casa en esta región del país sobre esta campaña. Teniendo en cuenta la vacuna, básicamente es para época estacional, para esta época de lluvia. Igual, en este momento estamos haciendo intensificación, que es casa a casa, centros de salud, en barrios y veredas. En el mes siguiente se hace jornada de vacunación, donde ya es una jornada con todos los biológicos, pero en este momento estamos en ese proceso de intensificación. La vacuna puede causar algún malestar o dolor en el sitio donde se aplica. La vacuna puede causar algún malestar o dolor en el sitio donde se aplica.